La Casa de Justicia Local ofrecerá un diplomado en conciliación. La oferta académica es orientada por la Universidad Santiago de Cali. Esta instrucción busca fortalecer el conocimiento de profesionales los que al adoptar los principios de la conciliación alcanzarán la idoneidad para solucionar conflictos, disputas que atiborran los estrados judiciales de casos, litigios menores que pueden superarse con el diálogo. Está dirigido a estudiantes, egresados, abogados, entes que estén en la parte administrativa o judicial. El diplomado lo promueve la Universidad Santiago de Cali con valor de 800 mil pesos. Contenidos que incluirán temas en tránsito, orden público, querellas, litigio en familia, comercio y demás. Apúntese que es una oportunidad hacia la ampliación de conocimiento. Los horarios van a ser los días sábados desde las 8 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde en la Casa de Justicia del municipio de Santander de Quilichao. Hace parte de la oferta la Casa de la Justicia, ente interesado en reducir litigios de barrio o querellas laborales. La conciliación en equidad, una opción de justicia bajo costo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!